Mi nombre es Marco Antonio Ramírez Quintana, yo ahorita me encuentro en el Departamento de Planeación. Me da mucho gusto llegar a estos momentos en el Instituto en mis 27 años. Empecé en el área administrativa como auditor interno, ahorita estoy como enlace administrativo, he sido jefe de departamento de recursos materiales, fui de recursos humanos, estuve en el área de recursos financieros y la verdad fueron unas experiencias muy bonitas porque conocí gente con mucha experiencia, aprendí de todos mis jefes y la verdad agradezco al Instituto haberme dado esta oportunidad de convivir con tantos compañeros, tanta gente estos 27 años que la verdad un gusto y me siento muy contento de estar en este instituto.